El hombre moderno se caracteriza porque se ha transformado en un artículo y experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo de beneficio posible en las condiciones imperantes en el mercado. Las relaciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en pensamiento, sentimiento o en la acción. Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea posible, todos permanecen tremendamente solos. Invadidos por el profundo sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa que surge siempre que es imposible superar la separación humana. Nuestra civilización ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a ignorar conscientemente esa soledad. En primer término, la estricta rutina de trabajo burocratizado y mecánica, que ayuda a la gente a no tomar conciencia de sus deseos humanos más fundamentales, del anhelo de trascendencia y unidad. En la medida en la que la rutina sola no basta para lograr ese fin, el hombre se sobrepone a su desesperación inconsciente por medio de la rutina de la diversión o del consumo, sonidos y visiones que ofrece la industria del entretenimiento, y además por medio de la satisfacción de comprar siempre cosas nuevas y cambiarlas inmediatamente por otras. El hombre moderno está actualmente muy cerca de la imagen que Huxley describe en su libro Un mundo feliz. Está bien alimentado, bien vestido, sexualmente satisfecho, y no obstante, sin yo, sin contacto alguno, salvo en lo más superficial, con sus semejantes. Yado por los lemas que Huxley formula tan acertadamente. Cuando el individuo siente, la comunidad se tambalea. O, nunca dejes para mañana la diversión que puedes conseguir hoy. O como afirmación final, todo el mundo es feliz hoy en día. Tal parece que la felicidad del hombre moderno consiste únicamente en divertirse. Pero eso significa consumir y asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente, conferencias, libros, películas. Todo se consume y se traga. El mundo es para nosotros un enorme objeto, una gran manzana, una gran botella, un enorme pecho. Todos succionamos los eternamente expectantes, los esperanzados y los eternamente desilusionados. Nuestro carácter está equipado para intercambiar y recibir, para traficar y consumir. Todo, tanto los objetos materiales como los espirituales, se convierten en objeto de intercambio y de consumo. Eso es lo que escribió Eric Fromm en su libro El arte de amar. Yo espero que no sea del todo cierto y que todos encontremos la forma de expresar nuestro amor a, por lo menos, a los seres que tenemos cerca. Que encuentren el camino, ustedes, para vivir felices y amar intensamente. Que tengan una feliz existencia. Hasta la vista.